Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, platiquemos el día de hoy acerca de la hiperlipidemia mixta. ¿Sí? La hiperlipidemia mixta es una condición en la que los niveles de lípidos en la sangre, o sea, las grasas, se elevan. Incluye tanto al colesterol como a los triglicéridos, esos están muy elevados. Entonces, este tipo de situación, pues sí es alarmante, ¿no? Porque ese tipo de condición puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, como enfermedad coronaria. Tristemente, hay propensión a un infarto de miocardio, o bien, no menos lamentable, un accidente cerebrovascular, un ictus, una embolia. Hay que hacer cambios, ¿no? En el estilo de vida, hay que participar, hay que tener una dieta saludable, hay que llevarla, hay que implementarla, ejercicio regular. Y hay que utilizar nuestras plantas, claro, plantas que son exactamente para contrarrestar el alza, la elevación de colesterol de triglicéridos, en este caso de los dos. Entonces, la hiperlipidemia mixta, mixta, pues que es exactamente, no solamente una condición, sino las grasas están elevadas en el organismo. Los lípidos le llaman. Ahora, esta condición, generalmente, es asintomática, significa que muchas personas pueden no experimentar síntomas evidentes. Sin embargo, a medida que los niveles de lípidos en la sangre van aumentando, pues podemos determinar o detectar algunos signos y síntomas que nos pueden indicar la presencia de la enfermedad. Veamos cuáles pudieran ser. Aparición de xantomas o tofos, también se les llama tofos. Son depósitos grasos debajo de la piel. Pueden aparecer como protuberancias o como placas amarillentas o de color naranja también. Especialmente alrededor de los codos, de las rodillas, de los glúteos o también de los tendones. Aparición también de xantomas, que son parches amarillentos o blancos, que aparecen en los párpados o alrededor de los ojos. También se puede distinguir un anillo blanco, que se forma alrededor del iris del ojo. Ahí se forma esta señal, este signo. Un anillo blanco, grisáceo. Sí, se forma en derredor del iris del ojo. En algunos casos puede presentarse pancreatitis, porque hay muchos triglicéridos muy severos. Entonces, eso inflama el páncreas. ¿Cómo podemos detectar cuando eso está sucediendo? Cuando hay inflamación del páncreas. Pues se presenta un dolor abdominal muy intenso. O náuseas o vómito. También la persona experimenta dolores en el pecho, porque la acumulación de lípidos en las arterias coronarias, se refiere al corazón, puede provocar angina de pecho e incluso, Dios no quiera, un infarto de miocardio, en casos muy severos. Bueno, además de los signos y síntomas mencionados anteriormente, la hiperlipidemia, mixta en este caso, puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Varias, ¿eh? Arteriosclerosis, que es el endurecimiento del sistema venoso de las arterias. Aparte de que se endurece, se estrecha al interior el diámetro. La persona puede sufrir un infarto, un ataque al corazón. Bueno, pero hay que ver qué síntomas nos pueden estar avisando antes, ¿no? Decíamos el dolor de pecho, que puede manifestarse como presión, como opresión, como ardor o dolor en el pecho. Que puede irradiarse hacia el cuello, la mandíbula, los hombros o los brazos. La persona experimenta dificultad para respirar. La falta de aire o dificultad para respirar puede ocurrir especialmente durante la actividad física o en reposo también llega a suceder. Y en casos avanzados. La persona también percibe palpitaciones, sensación de que el corazón late rápidamente o fuertemente o de manera irregular. Esas son las palpitaciones. Hay fatiga, sensación de cansancio extremo o falta de energía. Incluso después de que una persona pues tenga un descanso adecuado, de todas maneras siente un cansancio extremo. Llega a sufrir desmachos. Eso puede ocurrir debido a que la mala circulación sanguínea pues está presente o cambios en la presión arterial también. Hay debilidad, bastante debilidad, ¿no? Esa sensación de debilidad generalizada. Especialmente se percibe en los músculos. Y eso sí afecta la capacidad para realizar actividades cotidianas. Porque es uno bastante débil. Bueno, esa es la manera de ubicar, ¿no? De estar al pendiente, ¿no? Sabiendo síntomas y signos, uno pues tiene ya detectada la falla. En este caso cuando hay mucha grasa, ¿no? Triniceros también, colesterol. Causas, sí, vamos a las causas. Pues tienen que ver con una dieta poco saludable. Cuando la persona consume grasas saturadas y trans, sí son esas grasas industriales. Así les llaman grasas trans. O bien que está consumiendo constantemente alimentos procesados, azúcares refinados. Bueno, todo esto pues en demasía, ¿no? Entonces ya se elevaron sus niveles de lípidos en la sangre. Un estilo de vida de sedentarismo, que es cuando la persona casi no hace actividad física. Y eso le contribuye al aumento de peso, la obesidad. Y lo que estamos viendo, desequilibra en los lípidos de la sangre. Ya se elevaron. Sí hay que atender también la obesidad. Porque el exceso de grasa corporal puede aumentar los niveles de triglicéridos. Y bueno, también reduce los niveles de colesterol. Bueno, que hay de dos. Diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2 están asociadas con niveles elevados de triglicéridos y colesterol. También las enfermedades hepáticas. Condiciones como la enfermedad del hígado, del hígado graso, no alcohólico. Porque también hay no alcohólico. Así se le llama. Enfermedad del hígado graso no alcohólico. También la hepatitis y la inflamación del hígado. Eso también altera el metabolismo de los lípidos y aumenta los niveles de colesterol y triglicéridos. Que esté mal el hígado. ¿Verdad? Da pie a que aumenten las grasas en el cuerpo. Cuando la persona consume alcohol. El consumo excesivo de alcohol puede elevar los niveles de triglicéridos en la sangre. O cuando fuma mucho tabaquismo. Fumar cigarrillos está asociado con el aumento de los niveles de triglicéridos. Así que hay que tener mucho cuidado. Los medicamentos también. Algunos, ¿no? Bajo ciertas circunstancias, por supuesto. Algunos son ya conocidos. Como por ejemplo. Anticonceptivos orales. Corticosteroides. Metabloquiantes. También los medicamentos inmunosupresores. Pueden. No sentencio. Pueden. Hay investigación. Hay literatura. Para constatar esto que estoy diciendo. Pueden elevar los niveles de lípidos en la sangre. Como un efecto secundario. No intencional, pues. También cuando la persona padece hipotiroidismo. Porque la función tiroidea. Cuando es reducida. Pues sí. Puede conducir a niveles elevados de colesterol. Y de triglicéridos. O cuando hay insuficiencia renal. Las personas con insuficiencia renal crónica. Pues pueden experimentar alteraciones en el metabolismo de los lípidos. Eso resulta en niveles elevados de colesterol y triglicéridos. También tiene que ver con la edad. A medida que vamos envejeciendo. Se vuelve común. Que los niveles de lípidos en la sangre aumenten. Pues debido a que hay cambios metabólicos ahí. Cambios hormonales. Vida sedentaria y demás. Todo eso es importante conocerlo. Porque de no atenderlo. Podemos. Pues padecer deterioros. Porque esto lo puede ocasionar el padecimiento. Daños y deterioros. Podemos incluir. La enfermedad cardiovascular. Porque la acumulación de colesterol. Me refiero al malo. La acumulación de colesterol en las arterias. Puede provocar la formación de placas. Que se llaman. Ateroscleróticas. Eso aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ya vimos. Como la enfermedad coronaria. El infarto de miocardio. Y el accidente cerebrovascular. Puede presentarse a aterosclerosis. El exceso de lípidos en la sangre. Puede causar la acumulación de placa. En las paredes arteriales. Eso conduce a la aterosclerosis. Sabemos que es una condición. En que las arterias. Pues se estrechan. O bien se endurecen. Con esto. Pues hay dificultad. En el flujo sanguíneo. Eso se aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. Vimos que la pancreatitis también. Una inflamación. De páncreas. Niveles muy altos de triglicéridos. En sangre pueden causar. Que se inflame el páncreas. Así se le llama. A esta condición. Pancreatitis aguda. La persona experimenta dolor abdominal intenso. Náuseas. Vómitos. En casos más graves. Las complicaciones pueden ser potencialmente mortales. Bueno. Todas las complicaciones. Se pueden presentar. Y varias más todavía. Una disfunción hepática. Puede presentarse. Como consecuencia. De no atender al padecimiento. Porque niveles elevados de lípidos. En la sangre. Pueden contribuir. Al desarrollo de enfermedades hepáticas. Ya vimos. ¿No? Como la enfermedad del hígado graso. No alcohólico. O también la. Este. Atohepatitis no alcohólica. O sea. Grasa. Grasa. Que hay que atender. Ah. Importante. ¿No? Puede haber. Si no atendemos el padecimiento. Un mayor riesgo. De coágulos sanguíneos. La hiperlipidemia mixta. Tener. Colesterol. Y triglicéridos. Elevados. Esto aumenta el riesgo. De formación de coágulos sanguíneos. Esto puede provocar. Hay también eventos. Que le llamamos. Tromboembólicos. O sea. Trombos. Coágulo. Que. Se convierte en émbolo. O sea. En tapón. Y pues ahí. Y pues ahí en las venas. Cuando transita de una más grande a una más chica. Pues es un tapón. Hermetizado. No hay riesgo sanguíneo más adelante. Y el órgano. Se necrosa. Se muere. Si es corazón o es cerebro. Imagínese. Todo esto es muy importante que lo consideramos. Esas consecuencias. Porque así las personas pues. Muchas de las veces. Se le cierra el mundo. Hay en herbolaria. Recursos suficientes. Es muy vasta de herbolaria. Pues todo esto tiene que ver con la alimentación. Contemporánea. Consumo de alimentos que. No debían de llamarse alimentos. Comida. Si acaso. Comida chatarra. La comida industrial. Todo eso es lo que está provocando. Esta situación. Pero las plantas si lo tienen. Previsto. Porque hay plantas hipolipemiantes. Que quiere decir que desbaratan grasas. Hay plantas. Hipoviscosisantes. Esas. Esas características que tiene la planta. Esa acción terapéutica tan especial. Que significa que si tomamos la planta. Lo viscoso de la sangre. Lo denso. Lo espeso. Lo atoludo. Deja de ser así. Se adelgaza. Se limpia. Se depura. Y entonces empieza a fluir. Ya no nos sentimos de esa manera. Pues con. Esa sensación de que algo nos va a pasar. Porque no avisa. Estamos buscando. Las características. Pero. No muy específicas. Para decir. Si esto se sucede. Tiene que ser. Necesariamente. Que tienes colesterol. Y triglicéridos. No. Estamos viendo. Que si podemos identificar. Pero también tenemos que estar. Al pendiente. De hacer algunos cambios. Implementaciones. En. Cambios. Así. Muy radicales. Pero ya permanentes. No por un rato. Sobre todo la alimentación. Bueno. Vamos al corte. Regresamos. Bien. Continuamos. Estamos platicando. Acerca del exceso de grasas. En el cuerpo. Y bueno. Si es peligroso. Eso es definitivo. Queda bastante. Entendido. Hay algunos cambios. Que tenemos nosotros. Que implementar. Y bueno. No están tan difíciles. Pero si hay que abocarse. Que ya no pase uno más el tiempo. Porque. Así como está uno viviendo. Así como se ha llevado la vida. Pues nos condujo esto. Entonces. Pues tenemos que hacer cambios. Para no. Continuar empeorando. Hay que adoptar una dieta. Rica en frutas. En verduras. En granos enteros. Hay que consumir proteína. Claro. Pero magra. O sea. Sin grasa. Grasa saludable. O sea. Sabemos que los aceites. Vegetales. Prensados en frío. Pues son los mejores. Eso nos puede ayudar a reducir los niveles de lípidos en la sangre. Limitando. La ingesta de grasas saturadas. Grasas trans. Eso se encuentra principalmente en los alimentos procesados, fritos, altos en grasas. Si es importante mantener un equilibrio adecuado de macronutrientes, hay que evitar el exceso de calorías para controlar el peso. Eso tenemos que hacer. Eso tenemos que hacer. Hacer ejercicio también. Una actividad física regular es fundamental. Así mismo para la salud cardiovascular. Y sobre todo para esto, no controlar el exceso de grasas en el cuerpo. Pues que decimos más elegantemente, hiperlipidemia. Entonces sí, hay que hacer ejercicio, pero no de fin de semana. Diario. Sí, exactamente. Caminar también. Muy buen ejercicio. Hay que controlar el peso corporal. A veces se tiene ya sobrepeso o obesidad. Pues hay que buscar como meta. Incluso una pequeña cantidad de peso que vayamos perdiendo puede tener un impacto significativo en la reducción de niveles de colesterol y triglicéridos. Hay que abandonar definitivamente el tabaco. Fundamental, ¿no? Sí aumenta. Parece mentira. Digo, no tiene grasa el cigarro. Bueno, pero la manera en que hace cambios en el organismo, cambios indeseables, pues se va aumentando también los niveles de triglicéridos. Entonces hay que, si no puede uno, hay que buscar ayuda profesional para dejar de fumar. Ah, el estrés es muy importante. Muchas personas tienen estrés crónico. Eso también parece mentira, ¿no? Pero afecta negativamente los niveles de lípidos en la sangre y la salud cardiovascular en general. Pues hay que practicar técnicas de manejo de estrés. Ya sabemos lo básico, ¿no? Meditación, yoga, respiración profunda, actividad física. Eso puede ayudar a reducir el estrés. Y claro que mejora el bienestar físico y emocional. Bien, todo esto es importante. Bien, aquí importante también es recibir al maestro. Rubén Martínez, experto en herbolaria contemporánea y también poseedor de la herencia cultural de la herbolaria. La herbolaria tradicional. La herbolaria de nuestros antiguos. Sí, vamos a descubrir con él esa sabiduría tradicional donde se está funcionando ya hoy en día. El conocimiento moderno con las soluciones naturales y efectivas. Hay que aprender de plantas medicinales y qué beneficios aportan para la salud. Así que esta es una oportunidad de explorar este fascinante mundo de la herbolaria, pues con el maestro Rubén, que es un referente en el campo. Así que adelante maestro, te escuchamos y bienvenido. Gracias por la invitación, profesor. Efectivamente, en México contamos con una enorme biodiversidad de plantas medicinales. Entonces, en el caso del tema que estamos abordando el día de hoy, hiperlipidemia mixta, es importante utilizar una planta medicinal con propiedades hipolipemiantes. Es decir, una planta que nos ayude a reducir los niveles de colesterol, niveles de triglicéridos, para desalojar toda clase de sedimentos que se llegan a acumular en el torrente sanguíneo. Y qué mejor que utilizar la planta medicinal de la estrellita. Es una planta medicinal que quita el bloqueo del sistema circulatorio, evitando la formación de placa de grasa, la cual puede obstruir la circulación sanguínea. Además, la estrellita mantiene las vías circulatorias limpias y despejadas, de forma natural, de forma orgánica. La planta medicinal de la estrellita tiene nutrientes específicos para fortalecer el sistema cardiovascular. La planta de la estrellita es nativa de México. Es una planta que puede llegar a medir hasta 25 centímetros de alto cuando tiene sus flores. Sus hojas son alargadas y puntiagudas como si fueran lanzas y tienen los bordes espinosos. Sus flores son de color azul o violeta. La planta medicinal de la estrellita ha sido utilizada por los médicos tradicionales desde siempre para resolver diversos problemas del sistema urinario, como el mal de orín. El mal de orín es un término de la medicina tradicional mexicana que engloba diversos padecimientos relacionados con la micción. La persona que lo padece suele sentir necesidad de orinar con frecuencia, molestia al orinar, picazón al orinar. La estrellita contiene fitoquímicos como las aponinas. Las aponinas disuelven las grasas y otros residuos que se acumulan en los riñones, como es el caso del colesterol, los triglicéridos y el ácido úrico. Asimismo, la planta medicinal de la estrellita estimula la producción de orina, lo cual es muy beneficioso para eliminar toxinas y desechos de los riñones. Nosotros decimos en herbolaria, es una planta que limpia, que lava muy bien los riñones y además los refresca. La planta medicinal de la estrellita combate el dolor intenso de riñón, dolor que puede empeorar al hacer ejercicio o al agacharse. El dolor de riñón puede ir acompañado de otros síntomas como náuseas, vómitos, fiebre o escalofríos. El paciente refiere sentir dolor en la espalda baja y a los lados de la columna vertebral. La planta medicinal de la estrellita tiene muchas acciones terapéuticas que nos son de gran provecho. Por ejemplo, es antiespasmódica, lo que significa que alivia el cólico renal, un dolor intenso y repentino que se origina en la región lumbar. Otra acción terapéutica importante de la estrellita es su acción litontríptica. Nosotros decimos que una planta es litontríptica cuando tiene la capacidad de fragmentar las piedras que se llegan a formar en los riñones, en medicina tradicional, pues se dice que la persona que tiene piedras en los riñones es debido a la acumulación de suciedad. Las piedras también se pueden formar en la vesícula biliar o pueden formarse en la vejiga. Para eso hay que utilizar este poderoso recurso natural, planta medicinal de la estrellita. Adelante, maestro. Bien, no se le olvide, llámenos por teléfono. Ya estamos listos para atender, elaborar, por supuesto, las fórmulas que usted requiera. Con mucho gusto. Para eso estamos, para que usted tenga fórmulas efectivas, fórmulas certeras. Más que el teléfono que le voy a indicar para que solicite su fórmula, 55-5166-8940, 55-5166-8940. Vamos al corte, regresamos. Bien, continúa, pero además, por favor, si pudiera agregar el correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula. Una vez que ya la elaboremos, pues tenemos que mandársela. Ahí, al correo que usted nos indique. Bueno, marca el teléfono entonces aquí en cabina con un servidor para solicitar su fórmula. Es el 55-5166-8940. 55-5166-8940. Bien, entonces llámenos y hacemos la fórmula herbal que usted requiere. Quedó claro. Nuestra fórmula, la que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente a nuestra página. Para que cuando usted visite la página y encuentre, ahí va a encontrar la fórmula del día y otras más, ¿no? Hay bastantes. Ya si usted desea adquirir una fórmula para usted o para los suyos, pues ahí en la tienda en línea puede hacerlo. Con la ventaja de que le llega a su domicilio y el envío o flete no tiene costo. Entonces conviene. Bien, la página entonces para que usted la visite es la siguiente. Vamos anotando. www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx No se olvide, puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet. A través de X, antes Twitter, con arroba la voz guión bajo del ángel. Arroba la voz guión bajo del ángel. O a través de Facebook con el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México. O bien puede ver contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX. El ángel de tu salud MX. Bueno, aprovechamos entonces para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Viaducto, Ciudad de México. Viaducto, Ciudad de México. Avenida Andrés Molina Enrique, número 4217, Colonia Asturias. Entre Viaducto, Río de la Piedad y Ventura, Getena. El teléfono lo anotamos para pedir informes. 55 57 40 72 51. 55 57 40 72 51. Metro que queda cerca, Metro Estación La Viga. Centro de Asesoría Arbolaria en Pachuca, Hidalgo. Calle Bolívar Rojo Gómez, número 111, Correa de Cuesco. Subiendo primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses. Frente a los primeros semáforos. Frente a la gasolinera. Anotamos teléfono. 771 719 97 90. Tienda en Ecatepec, Ecatepec, Estado de México. Está ubicada en la avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal, Centro. En Ecatepec, de Muelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal. Anota el teléfono 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40. Tienda en la Ciudad de México, en el centro histórico de la Ciudad de México. Calle 5 de Febrero, número 48, calle Esquina Cormesones. Calle 5 de Febrero, número 48, calle Esquina Cormesones. Y a una cuadra de la Farmacia París. Teléfono 55 51 62 51 21. 55 51 62 51 21. Metro Cercano, Metro Pino Suárez. Tienda en Etzahualcó, Estado de México. Calle Goleta de Colón, número 12, esquina con la avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Teléfono anotamos 55 17 10 54 75. 55 17 10 54 75. Para mayor referencia queda a un costado de papelera Gutiérrez, a un costado de papelera Gutiérrez. Y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7. De lunes a sábado de 9 a 7. En Zumpango, tienda actualizada también en Zumpango, Estado de México. Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan. Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan. Entre Calle Mina y José María Morelos. Frente al Palacio Municipal, cruzando el parque. Junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono 59 16 11 51 06. 59 16 11 51 06. En la Ciudad de México, tienden en Circunvalación, allá en la Merced. Le doy la dirección. Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced Barbuena. Entre Juan Cuauh Machín y Adolfo Gurrión. A cuadro y media de la estación del metro, estación Merced. Teléfono, anotamos 55 55 52 08 97. 55 55 52 08 97. Esos son los datos de nuestros patrocinadores. Momento de elaborar ya la fórmula herbal. Para hiperlipidemia mixta. Bien, vamos a describir síntomas y signos. Pues depósitos grasos debajo de la piel que pueden aparecer como protuberancias. O como placas amarillentas o naranjas. Especialmente alrededor de los codos, de las rodillas, de los glúteos o tendones. Aparición de parches amarillentos o blancos que aparecen en los párpados o alrededor de los ojos. Presencia de un anillo blanco grisáceo que se forma alrededor del iris del ojo. Dolor abdominal intenso, náuseas y vómitos. Dolores en el pecho. Sensación de que el corazón late rápidamente, fuertemente o de manera irregular. Estos son los síntomas principales para detectar cuando la persona tiene exceso de colesterol y exceso de triglicéridos. Hacemos la fórmula, vamos anotando, que vamos a ocupar. Hojas de frambuesa. Tetepehuan. Hojas de mango jaden. Raíz de nopal. Estrellita. Gran gel. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos ahora a elaborar la fórmula con suplementos. Utilizamos hipericón con dopa, chitosan, yumel, taurina. Menciono otra vez. Hipericón con dopa, chitosan, yumel, taurina. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Ahora el suplemento adicional, que contribuye con la fórmula que estoy dando, y también fortalece el sistema inmune. Es el elixir que contiene raíz de dientes de león. El elixir que contiene raíz de dientes de león. La clave es 18-24. Clave de 18-24, no se lo olvide. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse, y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total, dos vasos dosificadores. Uno en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse. Y se toma diariamente. Deremente se toma. Bien, pues vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos están ya marcando, llamando vía telefónica. Vamos a iniciar, vamos a ya dar esas fórmulas, vamos a elaborarlas pronto. Iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes con la señora Evangelina. Bien, Evangelina, adelante, te escucho. No, no te preocupes, estamos en confianza, dime. Es que mi niña, que ha tenido, ya tiene un año que ha venido teniendo infección en su ojo izquierdo. ¿Quién? ¿Tu hijo? Sí, en la esquina se le pone muy rojo y luego tiene el párpado de abajo inflamado, por dentro está muy rojo y luego por las mañanas amanece con mucha chinguería. Además tiene también manchitas, muy cafés. Y pues en noviembre se enfermó de dengue y desde ese entonces no le da casi hambre. A veces hay días en que está muy desganada, con mucha flojera. Sí. Casi no le da hambre. Luego pues también tiene un poco de mala alianza, un poco enojona. Siempre en la noche está con gases intestinales. Sí. Tiene los labios secos, es impulsiva. A veces hay días que está muy impractiva, nerviosa. Sí. Tiene acné. En tiempos de frío se me enferma mucho de gripa, tos e infección de la garganta. Sí, ¿qué más? Pues eso, yo estoy muy preocupada, doctor, por lo de su ojito. Creo que desde noviembre pues no ha mejorado. Vamos a ver. Está muy mal. ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Es mujer? Es mujer. Sí, ¿qué edad tiene? 12 años. 12 años, ¿cuánto pesa? 40 kilos. Sí, su estatura más o menos. 1'53. 1'53. Bueno, tenemos el dato. Sí, de hecho, mire, cuando la hemos llevado con el oftalmólogo, pues le dan el tratamiento y pues lo que se está poniendo, pues mejora, pero después la infección regresa y nos ha dicho que es una infección que ya tiene tiempo, que es alergia, sensible a la luz, al sol. Ahorita lo vemos. Vamos a ver la fórmula. A ver, vamos anotando. Gorongoro. Albahaque. Raíz de Betabel también. Fenogreco. Hoja de Guayabo. Hinojo. Bueno, entonces, gorongoro. Albahaque. Raíz de Betabel. Fenogreco. Hoja de Guayabo. Hinojo semilla. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. 10 minutos de hervor. Bueno, lo tiene que tomar y aparte puede, puedes comprar unos lava ojos, unos como vasitos. Compras dos. A uno le pones la letra I de izquierdo, a la otra letra D de derecho. Para que así se use, ¿no? El del izquierdo. Ojo izquierdo con la I, ojo derecho con la D. Bueno, ¿cómo funciona? Aparte de que lo va a tomar por separado, ¿no? Se toma su té. Vamos a ver. Después de cada alimento. Tiene 12 años. Después de cada alimento. Y apartas un poquito. Y entonces, con el lava ojos, que son unos vasitos, se lava sus ojitos. Después de que se los lava, vas a agregarle, hay que adquirir entonces, miel melipona. Una gotita en cada ojo. Entonces, para ir tratando todo a la vez, ¿no? Entonces, de esta manera, vamos atendiendo la infección en los ojos, pero también vamos atendiendo todos los demás que me dijiste. Bueno, ahora, sus suplementos, hay que anotarlos. Entonces, para sus suplementos, utilizamos lo siguiente. Encina de mar. Vamos anotando. Encina de mar. Utilizamos también metacaroteno con vitamina A. Utilizamos chía. ¿Cuál otra? Ahorita, espérame. Ácido oleico con vitamina B12. Ya tenemos las cápsulas para ella. Encina de mar. Metacaroteno con vitamina A. Luego chía. Y luego la última. Quedamos que ácido oleico con vitamina B12. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, continuamos entonces. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con María Estela Vargas Reyes. María Estela. A sus órdenes. Qué amable. Gracias. Te escucho. Sí. Sí. Adelante, dime. Mire, doctor. Me recomendó con usted una sobrina. Ah, qué bueno. Excelente. Entonces, yo quisiera, pues, decirle que yo ando un poco mal de mi intestino. Bueno, veme diciendo qué es lo que sientes, qué es lo que percibes. Me duele a veces más en la mañanita. Sí, qué más. Y luego a veces siento como que mis piernas, así, como que yo creo que ando mal también de la circulación. ¿Qué sientes en tus piernas? Como que a veces siento así como medias entumidas, como hormigueo, así. Sí, qué más. Pues, también he padecido de gastritis. También. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? Pues, hasta ahorita eso, doctor. ¿Qué edad tienes? 81. ¿Cuánto pesas? Como 58. ¿Y tu estatura? 1.50. Bien. De acuerdo. Vamos a hacer la fórmula para que ya te sientas bien. Entonces, vamos anotando qué fórmula va a ser. Utilizamos lo siguiente. T-cora. Así se llama. T-cora. Va separado. Luego, chaya. Menta blanca. Hojas de naranjo agrio. Azafrán raíz. Orejas de ratón. Entonces, fue lo siguiente. T-cora. Chaya. Menta blanca. Hojas de naranjo agrio. Azafrán raíz. Orejas de ratón. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Hay que tomarlo como agua de uso. Ahora, suplementos. Utilizamos lo siguiente. Vamos anotando. Aceite de linaza, naranja y omega-3. Sábila y olivo. Cardo rojo. ¿Cuál otra? Aquí está. Silla verde. Ahora sí. Bien. Entonces, aceite de linaza, naranja y omega-3. Ese es. Sábila y olivo. Cardo rojo. Vamos bien. Arcilla verde. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. Bueno, atiendo a la persona, a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Quiero una fórmula para María Isabel Romero Mejía. ¿Pero quién me habla? José Apolinar. José Apolinar, adelante. Entonces, ¿qué tiene la paciente? Mire, ella tiene glaucoma. ¿Qué más? En ambos ojos, ya no ve. Sí. Reflujo gastroesofágico. Reflujo gastroesofágico. Estrés, depresión. Ansiedad. Ajá. ¿Sí? ¿Qué más? Angina de pecho. Angina de pecho, sí. ¿Qué más? Dolor de piernas. Dolor de piernas, sí. Sí. ¿Qué otra cosa? Entonces, mire, le estaba ayudando con vitamina E, por eso de lo... Sí, está bien. Pero, ¿qué cree? Como que no le cae, ve todo nublado, inclusive todo blanco, así, como que no le cayera bien. No, parece otra cosa. No te preocupes. Te voy a hacer una fórmula para que... Sí. Ya, vayamos bien tiempo. Perdón, el tequicapú también se lo di para la ansiedad, para el estrés. Sí, pero tenemos... Lo escuché en su programa de radio. Sí, es correcto, pero te voy a hacer una fórmula especial para ella. ¿Tiene 72 años? Sí, 72 años. ¿Y cuánto pesa? 81 kilos y medio. Bueno, está bien. Ajá. Hacemos la fórmula, correcto. Gracias, doctor, se lo agradezco. Dios lo bendiga. Qué amable, con gusto. Vas anotando lo que vamos a ocupar. Crisantelo, espino álvar, castaña china, amamelis también. Vamos a utilizar también apio criollo, estilos de maíz. Pues lo siguiente, crisantelo, espino álvar, castaña china, amamelis, apio criollo, estilos de maíz. Entonces, mezclamos las plantas juntas por panches iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Después de cada alimento. Suplementos, utilizamos lo siguiente, ginseng indio, albajaque, valderiana amarilla también. Utilizamos también hierba ámbar. Voy a mencionar de nuevo la fórmula. Entonces, ginseng indio. Muy importante esto, ginseng indio. A ver, vamos a ver. Luego, albajaque, valeriana amarilla también, hierba de ámbar. Una de cada una. Se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía y también damos las gracias al maestro Rubén. Gracias. Gracias, profesor. Y me despido con una frase de Indira Gandhi. Vivir en estado de agradecimiento es vivir en el estado ideal de recepción. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. Gracias.